Ahora que, ahora que soy libre como antes Ahora que, no tengo que ser fiel a nadie Ahora que, soy libre al fin Para elegir, con quien vivir No me puedo olvidar, que fui tu amante Ahora que, ahora que no quiero recordarte ¿Qué puedo hacer, si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que, soy libre al fin Para elegir, con quien vivir No me puedo olvidar, que fui tu amante Ahora que, ahora que no quiero recordarte ¿Qué puedo hacer, si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que, soy libre al fin Para elegir, con quien vivir No me puedo olvidar, que fui tu amante Ahora que, ahora que, ahora que No me puedo olvidar, que fui tu amante ¡ Спасибо! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video